hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras elige tu locomotora Emily oh la puerta del castillo está cerrada puedes abrirla excelente cáspita una tela de araña tócala para así se hace los camiones problemáticos están jugando al escondite encontremos a tres de ellos la locomotora está bloqueada toca en la puerta para abrirla perfecto cáspita una tela de araña tócala para romperla excelente un camión problemático genial la locomotora está bloqueada la locomotora está bloqueada toca en la puerta para abrirla que hace perfecto el camión es un camión problemático casi se hace esto La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Perfecto! Un camión problemático ¡Buen trabajo! Ha sido emocionante Elige una dirección Hacia la izquierda lleva hasta... El túnel de Henry Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Hacia adelante lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Hacia la izquierda lleva hasta... Los acantilados rocosos Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta ¡Mira lo increíble que es tu tren de juguete! ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña antes de que te machaque las defensas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 A tu locomotora le encanta tu tren de juguete ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta la montaña acuática Hacia adelante lleva hasta la granja de cerdos Hacia la montaña acuática Hacia adelante lleva hasta la gran estación Waterton Hacia la montaña acuática A la locomotora le encanta Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática ¡Genial! ¡Por las ruedas temblorosas! ¡Genial! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete Hacia la izquierda lleva hasta la gran estación Waterton Nos acercamos a la gran estación Waterton Parece que algo bloquea las vías Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino Así se hace Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Genial! Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Perfecto! Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente A tu locomotora le encanta tu tren de juguete Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... La cantera hacia el muelle de Prendam ¡En marcha! Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora Y a colocar las entregas especiales en el barco Acciona la manivela para subir y bajar las entregas ¡Genial! Así se hace Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente A la locomotora le encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!